¿Qué tal Samsung con Wi-Fi? Smart. Una sensacional cámara. ¿Estamos listos? Bueno, a ver... El resultado. ¿Vení? Mira, mira. A ver, para allá. Mira, mira. Uff. ¿Querés decirlo vos? No, la boca no. ¿Qué dijo mamá? No, no. Bueno, la mención de honor que entrega la embajada de la República de Corea es para Omar. ¡Otra! 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 El Centro Cultural Coreano en América Latina de la Embajada de la República de Corea otorga la mención de honor por un excelente desempeño al finalista del concurso K-Pop a los 31 días del mes de agosto del año 2013. Expedido en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, embajador Han Byung-yi. ¡Felicitaciones! ¡Toma! 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 Muchas felicidades para todos, la aprovecho para felicitarlos. Y bueno, disfrutan. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Me divertí muchísimo. Es mi primera vez viajando a Argentina y de verdad que estoy muy contento. Muy agradecido por lo que me ha encantado. Muchas gracias a todos los que están por hacer este evento en el Centro Cultural Coreano. Muchas gracias a ustedes y espero que se vayan disfrutando. ¡Qué bien que baila! ¡Qué bien que baila! ¡Muy 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 bien que baila! Llegó el gran momento cuando son las 6 y 5. ¡Silencio! ¡Absoluto! ¡Shh! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Stop! ¿Vargarita? ¿Vargarita? ¿Quién me habla? ¿Cristián? ¿Quién me habla? ¡Sí! ¡Los vuelvan nerviosos! Fue tan difícil la elección realmente. Y seguimos. Seguimos como hablando y conflictuados un poco nosotros. Es muy difícil. Entonces decidimos elegir, hacer dos menciones más que margir a esta. ¡Ah! O sea que lo que tengo yo en este momento, señores organizadores, es una mención. Yo voy a ver. Es una mención del jurado, esta. No tenemos premio. El premio es esto. Pero es esto lo que yo le doy. No, no. Todavía no. Todavía no. Esto no. Esto se guarda para después. No confundamos. Esto, acá tengo el primer premio. No vi el nombre todavía. Vamos a anotar el nombre. Verbalizado, diría. No, es que realmente el nivel era tan bueno que no quisimos dejar de mencionar y destacar especialmente a dos equipos, a dos personas específicamente. A ver, queremos mencionar a una de ellas. La primera es NIS, de Brasil. ¡Oh! Muy bien. Realmente, eh, reflejó a la perfección del estilo de K-pop. Sí, hoy, o sea, felicitaciones. Me parece que hoy regla solo premio, gran premio y también honor de mención y solo dos. Pero los jurados piensan que todos son muy bien. Por eso, dos premios, como dos mencionados. Claro. ¡Felicitaciones! Y aquí, hay nuestro jefe de administración del Centro Cultural Coreano, Alba, está aquí. Gracias, muy bien. Porque no está preparada detrás de escena. Ah, ok, está bien. Y yo no lo sé. Pero yo voy a dar un premio. Y lo mismo cámara de digital de Samsung. Dentro de dos minutos, yo voy a pedir al señor embador su permiso. Me parece que el señor embador dará el permiso. Por eso, y porque es magro también. Ojalá que, con mucha alegría. Por eso, lo comprimo de este. Vamos a ver, gracias a mí. Muchas gracias, director. Perdón, ¿hay más o una más? Como imaginarán, sí, hay una mención más, pero no hay flor. Porque fue una improvisación y realmente ha nacido desde el corazón de los señores del jurado. Así que vamos a hacer una mención más. Sí, exacto. ¿Dónde sude la palabra, señor? ¿Cómo es la vida? ¡Uff! ¡Pinchón! ¡Chino! ¡Pinchón! 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 También un premio está reservado para usted. ¡Pinchón! Muchas gracias, director. Bien, ahora sí. Ahora sí llegó el momento del ganador de esta tarde. Quien va a... Ya ganó... Los Samsung Galaxy S4. Con su venta está batiendo el récord mundialmente. Es una excelente cámara de Samsung. Nuevamente le agradecemos a la gente de Samsung. Al presidente de la compañía, el señor Thiago Chin. Y después de decir esto ya... Chan... Chan... No me cansa la mano. Chan, 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 chan. Y también va a viajar... Va a tener la posibilidad de viajar a Corea. ¿Sí? Para participar en el... K-Pop World Festival. Bien. ¿Estamos todos listos? ¡Sí! Me voy a acercar a él. Porque yo quiero que el señor director diga... Venga... Venga, mis argentinas. Vale, se ha calado. Acá, acá. ¡Uy, se escapa el director! Está todo bien. Bien. ¿Lo va a leer usted? Usted. Solo de hoja. Ah, bueno, bueno. Bueno, de hoja. ¡Uuuu! Es una mujer. ¡Uuuu! A la una, a la dos, a la tres... ¡Victoria! ¡Uuuu! ¡Un fuerte aplauso! ¡Victoria! 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 ¡Vamos, es verdad! ¡Vamos! Sí. La embada de la República de Corea. Primer premio conferido a Victoria. El Centro Cultural Coreano en América Latina de la Embada de la República de Corea otorga el premio al ganador del concurso K-Pop a los 31 días del mes de agosto del año 2013, expedido en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina. Embajador Han Byung-gil. Felicitaciones. ¿Alguien las palabras de Victoria? Gracias. Estoy muy feliz, no lo puedo explicar. Son las que están siempre, mis mejores amigas, Florencia y Mojou, su mamá, mi mami, mi abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitaciones. Hola, que la disfruten. ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Muy! Es un lujo hermoso. Yo he compartido abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!